un programa de fomento financiero de la cooperación alemana a través de su programa Develop PPP. Les invito a todas las empresas que tengan ideas o un proyecto para postularse que puedan hacernos llegar a la Cámara hasta el 31 de marzo su idea de proyecto. ¿Y de qué tiene que consistir? Básicamente, pues, les explico, la cooperación alemana tiene actualmente fondos para destinar a proyectos que sirvan para mejorar la atención médica durante la pandemia. Entonces, como les digo, si tienen algún proyecto en mente, por favor, no duden en contactarnos a la Cámara, que nosotros somos expertos presentando y asesorando solicitudes, acompañando todo el proceso. Eso, básicamente, yo ya no digo nada más. Solo les invito a seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, LinkedIn, Facebook, como AHK Bolivia. Ahí se pueden enterar de todas nuestras actividades como Cámara, futuros eventos, etcétera. Voy a dejar de presentar y quiero, por favor, ahora prácticamente pasar la posta a Pablo Ugalde, quien nos está acompañando esta tarde. Pablo, por favor, dime si me escuchas, si me ves. Puedes activar ya tu micrófono, tu Cámara, y yo dejo a la audiencia en tus manos. Muchas gracias por aceptar hacer este evento con la Cámara. Es un evento, el primer evento que estamos organizando, pero realmente es un tema interesantísimo y en el que ellos son expertos. Así que eso, mil gracias, Pablo. Yo he procedido también a empezar a grabar este evento, el cual lo voy a tener después en la galería de la Cámara. Bien. Muchas gracias, Karol. Déjame compartir la pantalla para iniciar. Claro que sí. Perfecto. Ya vemos tu presentación. Excelente, excelente. Muchas gracias, Karol. Bueno, bienvenidos a todos. No sabía que éramos los primeros, así que me pones un poco de presión, pero muy honrados por participar de este grupo de webinars que van a hacer ustedes durante todo el año. Nosotros, como Switch, exalumnos del Colegio Alemán y con muchos lazos familiares allá en Alemania, es un honor participar de los eventos que hace la Cámara para apoyar a sus socios. Tengo que agradecer también a Checkmark, a Mauricio Torrico, que también está conectado, que nos ha ayudado en esta conexión con la Cámara y que nos ayuda con atender y llevar este mensaje a nuestros clientes allá en La Paz. Como les dijo Karol, mi nombre es Pablo Ugalde. Sí, soy el Co-CEO de Switch. Tengo un socio, Gabriel Palacios, que en este momento está teniendo a uno de nuestros clientes, no se puede conectar, pero ambos formamos parte del equipo Switch. Switch es una empresa con base en Santa Cruz que está enfocada específicamente al asesoramiento de las empresas bolivianas en sus procesos de gestión de la transformación digital. No somos una empresa de tecnología, no somos una empresa enfocada a la tecnología, sino que más bien somos una empresa que con muchos años de experiencia en transformación empresarial nos hemos abocado a asesorar a las empresas en cómo enfocar la gestión de estos procesos en sus diferentes ámbitos. El día de hoy, como bien lo mencionaba Karol también, vamos a hablar un poco de gestión de la transformación digital. Les digo hablar un poco porque al final es un tema bastante amplio, que hemos logrado condensar en una presentación un poco sui generis. Ojalá les vaya a quedar todo muy claro y les guste. Y vamos a ver muchos de los conceptos importantes de la gestión de la transformación durante todo su contenido. El objetivo principal de la sesión es compartir con ustedes, todos los que estén presentes acá, y después más adelante, si quieren compartir esta información con otros miembros de la cámara o clientes suyos o por último conocidos, compartir un marco práctico de transformación de seis pilares. Este marco de transformación proporciona un conjunto de principios basados en la gestión empresarial para ayudarlos a ustedes a liderar sus propios procesos de transformación independientemente del trabajo que puedan hacer ustedes con fabricantes de software, empresas consultoras, agencias de publicidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que este marco les va a permitir a ustedes, con principios de gestión empresarial, el poder gestionar, valga la redundancia, todo un proceso de transformación digital. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en realidad, ese fue el desafío que nos planteó la cámara y creo que lo vamos a lograr. Vamos a conocer la historia de Skybikes. ¿Sí? Es una historia ficticia, es verdad, pero nos va a ayudar a entender muy claramente cómo una empresa que atraviesa uno de sus más grandes retos empresariales puede prosperar en esta economía digital. ¿Sí? Este caso, en el que nos vamos a apoyar, nos va a llevar por el paso a paso de lo que debería ser la gestión empresarial, perdón, la gestión de transformación digital empresarial, enfocándonos en conceptos muy importantes, muy específicos, que seguramente ustedes ya los deben conocer. Sin embargo, para fines de esta presentación, voy a asumir que ninguno de estos conceptos ha sido llevado o ha sido estudiado por ninguno de ustedes para que pueda ser un poco más enriquecedor el webinar. ¿Ok? Entonces, comencemos. La historia de Skybikes durante toda esta sesión va a tener tres momentos importantes. Primero, vamos a conocer un poco de su historia justamente antes de la emergencia sanitaria. ¿Sí? Posteriormente, vamos a hablar sobre la situación actual de Skybikes, ¿sí? Que no parece ser la mejor en este momento. Y por último, vamos a ver cómo Skybikes ha aplicado los seis pilares de la gestión de transformación digital para empezar con este término, con este concepto de transformación de su empresa hacia lo digital. ¿Está bien? Para hacer esto, vamos a conocer a Oscar Montañer. ¿Sí? Oscar Montañer es un exitoso empresario, exitoso empresario y ciclista profesional boliviano, múltiple campeón en varias competencias de ciclismo y es el campeón del MTV Exeo 2018. Básicamente, es el mundial de bicicletas sobre montaña, en los campeonatos de bicicletas sobre montaña mundial del 2018. ¿Sí? Él es un héroe deportista boliviano. Él tiene una empresa, y esa empresa se llama Skybikes, es una empresa importadora de bicicletas. Tiene 10 sucursales alrededor de Bolivia y tiene 200 empleados. Skybikes importa bicicletas de las más afamadas marcas mundiales y justamente su ventaja competitiva es ese feeling que tiene el cliente cuando llega a las tiendas de Skybikes y puede ser asesorado, si tiene la suerte, por el mismo y el propio Oscar Montañer. Entonces, es más sencillo para ello, para Oscar Montañer, vender sus bicicletas cuando sabe que todos vienen no solamente a comprar sus bicicletas, sino a conocerlo también. Él tiene un servicio muy importante que es el servicio técnico especializado en sus propios talleres. Entonces, tiene mecánicos especializados en algún tipo de bicicletas, ya sea de competencia o ya sea para hacer ciclismo amateur, especializados en los propios talleres que él tiene. De todas maneras, como todos nosotros, Oscar se ha visto sorprendido por esta emergencia sanitaria que lo ha dejado un poco desconcertado, ¿sí? Y ha tenido que hacer bastantes cambios como nosotros todos hemos tenido que sufrir en los últimos meses. El distanciamiento social, el no permitir abrir las tiendas, el cubrir con gastos de bioseguridad para sus empleados, el tener que estar preocupado por la curva, famosa curva de contagios y otros temas han hecho que SkyBikes, obviamente, entre en un momento de incertidumbre. Me imagino que todos ustedes, dentro de sus empresas o dentro de todo este proceso que hemos vivido el año pasado y que seguimos viviendo ahora, nos sentimos un poco empáticos con lo que en este momento siente Oscar Montañer, ¿sí? Pero contrario a eso, y esto es una realidad, la demanda de bicicletas ha sido o ha tenido una subida extraordinaria en los últimos meses justamente debido a que el COVID-19 ha sido un catalizador para su compra. Los mercados de bicicletas a nivel mundial se han visto afectados no negativamente, sino positivamente porque la gran mayoría de los clientes, gracias al miedo de utilizar transporte público, los centros comerciales cerrados, el ejercicio con distanciamiento, la forma más segura de movilizarse en muchas de las ciudades es justamente la bicicleta. Muchas de estas empresas se han quedado sin stop tanto de bicicletas como de repuestos y desde marzo del año pasado hasta el día de hoy la demanda ha crecido a extremos increíbles, ¿sí? En muchos casos incluso se han incrementado las ventas hasta un 30% y los pedidos se han hecho con anticipación de hasta seis meses, ¿no? Es muy importante entender esto porque no le está sucediendo lo mismo a Oscar Montañer. ¿Por qué será que Oscar Montañer y todo lo que hace Oscar Montañer no está funcionando en este momento? A Oscar Montañer le está faltando ingresos, ¿sí? Ha tenido que recortar o hacer recortes en su personal y hay muchos despidos y ha tenido mucha gente fuera de su de su de sus puestos de trabajo, sobre todo en la parte técnica, en los servicios técnicos. Ha tenido que cerrar sucursales y obviamente ha tenido que hacer algunos malabares como muchos de nosotros hemos tenido que hacer el año pasado y que todavía seguimos haciendo. El panorama no es alentador para nuestro amigo Oscar, pero por alguna extraña razón la competencia en Bolivia parece tomar ventaja de la situación y parece crecer. Oscar ha empezado a indagar un poco más allá de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y se ha dado cuenta que muchas de las empresas competencias suyas han empezado a utilizar tiendas online para vender sus bicicletas, sus repuestos, han utilizado plataformas de delivery, ¿sí? Justamente para entregar estas bicicletas directamente al domicilio. Algunos han utilizado tutoriales online o han desarrollado videos en YouTube o otras plataformas que han permitido o incluso han utilizado Zoom o Google Meet para poder hacer interacción, para tener interacción con sus clientes y dar el soporte, ¿sí? Cuando necesitan con sus bicicletas y resolver algunos problemas técnicos por sí solos. todas estas herramientas se han empezado a masificar dentro de la competencia de Oscar y Oscar realmente hasta ese momento su ventaja competitiva como era esto de ser el héroe boliviano biciclista y lleno de medallas y que toda la gente vaya a sus tiendas para conocerlo, se ha visto impactado porque hasta ese momento él no pensaba que necesitaba nada de lo que estamos hablando en esta lámina, ¿sí? Él había escuchado en algún momento, ¿sí? o anteriormente porque además algunos proveedores, consultoras, etcétera, etcétera, ya habían hablado con él o ya lo habían visitado, había escuchado sobre el tema de la transformación, ¿sí? No le queda muy claro qué tiene que ver esto de la digitalización, pero sí ha pasado ya por alguna transformación empresarial en algún momento. muchos de nosotros hemos pasado por transformaciones en empresas, ya sea que hayan sido fusiones, cambios de nombre, nueva creación de líneas de producción o nuevos productos, etcétera, etcétera. Constantemente las empresas están viviendo transformaciones, pero a partir de la emergencia sanitaria hasta el día de hoy este tema de la digitalización ha empezado a sonar mucho. y Oscar, ni corto ni perezoso, se ha empezado a, o ha empezado a capacitarse, ¿sí? Y ha empezado a buscar en Google qué quiere decir transformación digital y cómo la transformación digital lo puede ayudar. Sin embargo, se ha encontrado con todas estas palabras que lo rodean e incluso a muchas otras y se ha encontrado también con empresas proveedoras de software, con consultoras, con empresas de marketing que le han ido dando algunas ideas. Algunos le han dicho el e-commerce es lo mejor que puedes hacer. Otros le han dicho el CRM, ¿no? Algunas empresas de mercadeo le han dicho no, tú tienes que enfocarte en las redes sociales y utilizar SEMO, hacer CEO. Otras empresas consultoras le han dicho tú tienes que meterte en design thinking. Algunas otras le han dicho tú tienes que hacer aplicaciones. todo tiene que estar en la nube. Tú tienes que utilizar Big Data, tienes que hacer IoT, tienes que hacer IOE, etcétera, 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 etcétera. La verdad es que Oscar está más abrumado y más confundido que antes porque no comprende exactamente cómo tiene que hacer para que todos estos conceptos lo puedan ayudar. Gracias a su conocimiento y a su a su afición por las bicicletas Oscar se acuerda que tiene un compañero en su equipo de ciclismo que tiene una empresa que hace algo parecido y lo llama. Decide llamar a Pablo Innovel. Pablo es un transformation practitioner, es un aficionado de la transformación empresarial. Es CEO de una empresa consultora que se llama Stitch y es conocedor de tecnologías digitales. Es ciclista amateur y es compañero de equipo de Oscar y se entraron en una conversación que va más o menos por este camino. Obviamente Oscar necesita ayuda de Pablo y le cuenta la historia. Mira Pablo, mi negocio no anda bien. La competencia ha hecho varios cambios y está creciendo y tomando ventaja de la situación. Pero Pablo, como es muy buen amigo, entiende a Oscar y decide ayudarle. Pero lo primero que tiene que saber Oscar es que hay una diferencia muy grande entre cambiar y transformar. Reconociendo la diferencia es el punto de partida para realmente entender o encontrar el recorrido de la transformación. ¿Sí? Skybikes debe transformarse porque un cambio no solamente va a ser un cambio que va a ser obviamente una eficiencia o una mejora en economías va a ser una mejora de su pasado y va a ayudar justamente a resolver problemas trabajando un poquito mejor en la forma de siempre. Sin embargo lo va a dejar vulnerable a disrupciones en el mercado que él no ve a venir. si él se transforma la transformación le asegura en que puede crear un nuevo futuro sin tener las limitaciones del pasado. es un cambio de mentalidad empresarial la transformación le permitirá a Pablo a Oscar perdón una nueva forma de generar valor para el cliente si le va a dar una nueva forma de pensar una nueva forma o una manera diferente de llevar a cabo sus modelos de negocios una experiencia nueva para su cliente utilizando innovación arriesgándose mejorando la cultura dentro de su empresa haciéndola más veloz y más ágil las nuevas formas de enfocar los modelos de negocio le van a permitir a Oscar tener una mentalidad que genere una mejor manera de operar internamente y que a su vez le permita además mejorar la experiencia de su fuerza laboral de sus clientes de sus socios y todo el talento que él puede adquirir externamente el punto específico acá es buscar oportunidades en su mercado y en otros mercados que no necesariamente él o que sean relativos a la bicicleta o las bicicletas pero que dejen de lado todos los viejos estilos de liderazgo que en este momento gracias a que estamos empezando a subirnos a esta hora de la economía digital requiere de decisiones rápidas de experimentar constantemente generar ideas aprender y cambiar en el camino y obviamente asumir riesgos ¿sí? una vez entendido la diferencia entre cambio y transformación y entendiendo que es un cambio de mentalidad completa para Oscar debe hacerse estas tres preguntas la primera ¿cómo debe transformarse? la segunda ¿qué debe transformarse? y por último ¿cómo gestiona y ejecuta la transformación? cuando habla de cómo debe transformarse debe entender si va a adoptar un nuevo adaptar su modelo de negocio actual o va a crear uno nuevo respondiendo a los cambios en el entorno digital si va a transformar algo dentro de su empresa tiene que pensar claramente en qué va a cambiar o en qué va a transformar perdón ¿sí? no solamente enfocarse en un componente específico de su empresa como puede hacer con una agencia digital que solo puede enfocarse en marketing en este caso o en una empresa consultora que solo enfocaría sus esfuerzos en hardware y software él tiene que entender que una transformación lo va a hacer cambiar de una forma holística ¿cómo va a gestionar y ejecutar la transformación? es el punto más importante de todos estos tres la idea específica es entender un marco o adoptar un marco que le permita gestionar paso a paso todo su proceso de transformación y que no sea con parte de esos 84% de las empresas que según KPMG fallan al momento de ejecutar sus procesos de transformación por no tener un modelo que seguir al momento de ejecutar su plan de transformación lo he entendido todo entendido Pablo algunas de estas preguntas me parecen muy difíciles de responder sin embargo ¿cómo continúo? Pablo es ahí donde va a ayudar a Oscar necesita un marco Oscar un marco que te guíe en todo el proceso y es ahí donde yo te voy a ayudar te voy a ayudar con este marco el marco se llama Thrive por sus siglas en inglés que consta de seis pilares importantes que son transformar la visión holística la respuesta la innovación el valor y la empresa este marco no es un invento de Pablo este marco es un modelo que se viene utilizando bastante a través de los transformational practitioners alrededor del mundo y que consta en un modelo integrado que va a permitirle a Oscar entender un proceso de gestión de transformación de una manera integral va a adoptar prácticas de gestión empresarial comunes que muchas veces se conoce que están allá afuera y que no necesariamente se las adopta y va a poder a través de esto gestionar cada uno de los proyectos de transformación que vayan surgiendo durante su carrera y su historia en la empresa el primer componente de este pilar es la transformación y en el pilar de transformación Oscar va a entender mejor cómo se maneja la mentalidad de la transformación a través de las 6Ds de Porter cómo puede él entender el nivel de madurez de su empresa y la preparación que requiere su empresa para una eventual transformación y va a entender claramente qué quiere decir la innovación disruptiva cuando vea el pilar de visión holística va a adoptar algunos conceptos de gestión empresarial muy comunes como la estrategia competitiva el business plan canvas los ecosistemas la cultura organizacional la organización y la expectativa del cliente cuando vea el componente o el pilar de respuesta él va a tener todas las herramientas necesarias para poder responder estratégicamente a las necesidades digitales del mercado utilizando inteligencia competitiva respuestas ofensivas o respuestas defensivas utilizando conceptos de digitalización e innovación en los modelos de negocio cuando vea el pilar de innovación él entenderá cómo debe ser el excelente innovación y cómo utilizar la innovación para centrar todos sus esfuerzos en el cliente utilizando enfoques distintos como el design thinking en open innovation etcétera etcétera el objetivo de este pilar es encontrar en Oscar y en su equipo en Skybikes una cultura de innovación constante que le permite innovar y seguir innovando sin finalizar este proceso durante mucho tiempo va a entender cómo armar casos de uso digital y cómo medir esos casos de uso para luego con el pilar de empresa poder armar un equipo que tenga liderazgo que entienda de gestión de transformación que entienda de gestión del cambio y que entienda de gestión de programas y proyectos de transformación para generar valor en el último pilar internamente y externamente y generar ese mismo valor tanto en su oferta en su precio en la experiencia y en la gestión del propio valor durante todos los proyectos de transformación que él haga con este marco de seis pilares Pablo pretende ayudar a Oscar en todo su proceso de transformación una vez entendidos cada uno de estos pilares es ahí donde Pablo está listo para comenzar Oscar perdón está listo para comenzar ¿sí? es un placer Pablo es un placer Oscar te dejo tranquilo con tu con tu proceso de transformación y si ves tú que tienes algún problema durante todo el proceso y necesitas apoyo no dudes en llamarla es así que Oscar se pone manos a la obra y empieza a definir un plan de transformación que según Thrive este modelo de los seis pilares tiene tres pasos importantes el primero desarrollar el plan de transformación este plan de transformación que le va a dar a él un camino por donde tiene que ir y le va a dar las herramientas necesarias para poder gestionar de pies a cabeza un proceso de transformación digital el segundo paso es ejecutar el plan puede ser el más difícil y generalmente lo es y esos pesos ese segundo paso le va a obligar a Pablo a Oscar perdón no solamente a ejecutar el plan con ciertas estrategias y objetivos empresariales sino que también lo va a obligar a salir a buscar nuevo talento y por último va a necesitar medir el impacto de todos los cambios de las transformaciones que está realizando en su propia empresa esto es un círculo virtuoso una vez que termine de venir el impacto volverá a desarrollar los planes de transformación y volverá a ejecutarlos y volverá a medir ese impacto n veces durante toda la historia de su empresa para que así Skybikes pueda adoptar una cultura perdón de transformación continua Oscar ni corto ni perezoso se pone manos a la obra y define o diseña su plan abre su powerpoint y arma su plan a él le encantan las bicicletas así que la mejor forma para él de hacer un plan es diseñar una carretera y los pasos que va a tomar durante ese plan este plan de acción que tiene Oscar es un plan de acción de nueve etapas y durante esas nueve etapas él va a ir tocando cada uno de los pilares importantes de la transformación de la gestión de transformación digital y del modelo Thrive en el primer paso Pablo va a tocar el pilar de transformación y el objetivo principal de este paso será alinear la mentalidad en el liderazgo de Skybikes él tiene un equipo de gerentes al final de esas 200 personas que tenía trabajando habrán quedado 150 130 por los recortes pero su equipo medio sigue trabajando con él va a trabajar con cada uno de estos líderes de la organización y van a armar un equipo al que van a llamar equipo de lanzamiento de transformación este equipo tiene que ser educado y alineado en cuanto a la mentalidad de liderazgo y tiene que entender y comprender paso a paso la terminología fundamental de Thrive ¿sí? habíamos visto desde un principio tiene que entender el pilar de transformación tiene que entender el pilar de visión holística tiene que entender el pilar de respuesta el de innovación el de valor y el de empresa una vez entendidos esos seis pilares los el equipo de Oscar también debe entender la diferencia entre cambio y transformación y es ahí donde Oscar hará énfasis en que deben estar todos pendientes de que la competencia puede estar innovando continuamente e incluso disruptivamente y que todos tenemos que estar atentos para ver cómo vamos a responder a esos cambios que la competencia está trayendo hacia nuestro mercado una vez armado el equipo una vez alineados todos los conceptos de Thrive ¿sí? y las herramientas que Thrive puede adoptar Pablo va a empezar perdón Oscar va a empezar con el pilar de respuesta y en este pilar específicamente se va a enfocar en evaluar el estado de su mercado para la toma de decisiones estratégicas ¿qué es lo que Thrive le pide a Oscar hacer para lograr este objetivo? le pide adoptar la metodología de inteligencia competitiva inteligencia competitiva este concepto que trae Porter hace muchos años atrás es básicamente recopilar información sobre la competencia y el mercado en cuanto a capacidades digitales intenciones desempeño digital de la competencia y la posición de su empresa en cuanto a los demás dentro de su mercado con esa inteligencia y esa información él podrá empezar a diseñar una respuesta al mercado ¿cuál puede ser esa respuesta? quizá una quizá respuestas a las amenazas o oportunidades de la disrupción digital evaluando todo lo que está pasando pero también lo que podría suceder y lo que sucederá eso quiere decir que Oscar no necesariamente tiene que enfocarse exclusivamente en el mercado local él tiene que ver qué más está pasando afuera qué están haciendo en otros países o en otros mercados otras empresas en cuanto a lo digital para mantenerse en competencia y también tiene que empezar a evaluar una plataforma la plataforma según Thrive es el modelo más importante de todos los modelos de negocios que existen en este momento y la plataforma es la que le va a dar la capacidad a Skybanks de poder ampliar su red de usuarios su red de clientes y le va a dar la posibilidad de incluso integrar clientes con otros clientes o clientes con otros proveedores y al final convertirse él en el que maneje el mercado de la venta y compra de bicicletas en Bolivia ahí donde él tiene que tomar una decisión podrá Skybikes aprovechar las plataformas que existen para mejorar quizá aprovechar alguna que ya está dando vueltas o quizá crear la suya propia y si es que va a crear la suya propia tiene que empezar a entender cuáles son los modelos de negocios más importantes que le van a dar la capacidad y analizarlos evidentemente que le van a dar la capacidad de tomar las ventajas de cualquiera de estas plataformas o cualquiera de estos dos caminos por donde quiera ir el tercer paso será según Drive el pilar de la respuesta y tendrá que establecer con toda la información que ya obtuvo una respuesta estratégica y además cómo lograr los objetivos que se va a plantear tiene que desarrollar una respuesta desde la perspectiva de su modelo de negocio deberá interrumpir el modelo de negocio o deberá introducir uno nuevo para convertir con su modelo existente los nuevos modelos de negocio necesariamente son digitales porque los nuevos modelos de negocio se están moviendo dentro de los conceptos de economía digital entonces es muy importante que Oscar entienda que se va a interrumpir su modelo de negocio actual tiene que enfocarse a un modelo de negocio totalmente digitalizado cuáles serán los objetivos estratégicos en este caso el modelo de negocio que él vaya a escoger debe proporcionar una combinación de una nueva experiencia una nueva oferta un nuevo precio y una nueva plataforma generando valor en operaciones en recursos humanos y en marketing internamente tiene que determinar cuáles son sus ventajas competitivas alineados justamente a sus capacidades o su modelo de negocios que él va a seguir ¿sí? entonces en esta etapa él tiene que empezar a entender cómo va a adoptar la digitalización para brindar una nueva experiencia a su cliente una mejor oferta un mejor precio y a través de una plataforma y generar valor que es el meollo de todo este asunto tanto a sus clientes como a las operaciones internas a los recursos humanos y al equipo de marketing interno también todo esto le va a permitir a él crear un mapa de calor para evaluar claramente cuál es la madurez actual de cada una de las áreas que tienen potencial en la transformación y luego debe establecer cómo debería verse el estado futuro de cada uno de estos objetivos estratégicos en su mapa ¿sí? básicamente lo que él tiene que entender es su propia cadena de valor y sobre esa cadena de valor empezar a entender qué áreas son las que él puede transformar y qué madurez tiene él dentro de esas áreas para obviamente poder adoptar un proceso de transformación digital ahora viene la parte complicada el paso 4 el paso 4 ya requiere de ayuda y es ahí donde Oscar vuelve a llamar a Pablo porque en este paso en el paso 4 es donde ya nos estamos preparando para la transformación y en este caso se necesita de alguien que haya tenido experiencia o sepa de los procesos de preparación para la transformación se le sugiere a Oscar adoptar un enfoque de modelo de madurez como el CMMI para aquellos que no conocen el enfoque de madurez CMMI el enfoque de madurez se enfoca en definir cuál es la madurez de ciertos procesos que nosotros tenemos ¿sí? para llevarlos de un estado actual a un estado futuro pero generalmente CMMI está enfocado a la gestión perdón el desarrollo de software ¿sí? entonces las empresas que diseñan software siempre aplican el CMMI para definir cuál es el estado actual de un proceso y cuál es el estado futuro de ese proceso o el estado deseable de ese proceso así con CMMI nosotros podemos diseñar el software que se necesita sacando el software de por medio podemos adoptar CMMI para definir en términos de proceso cuál es el estado de cada uno de nuestros procesos de las cuales nosotros queremos aplicar la transformación y definir una escala o una matriz perdón en la que podamos identificar cuáles son los factores más importantes de preparación en esta escala de madurez uno de los factores importantes podría ser capacitación por ejemplo el equipo de servicios de Oscar ha estado trabajando siempre en casa en sitio y todas las bicicletas que han llegado a su taller siempre han sido atendidas en sitio ninguno de los técnicos mecánicos de bicicletas que están en los talleres de Oscar en ningún momento ha utilizado alguna herramienta digital para atender solicitudes de forma remota ese es uno de los factores dentro del área de servicio técnico es uno de los factores de preparación para la transformación necesitamos capacitar a nuestra gente en muchos de estos conceptos nuevos para que puedan ellos adoptar estar listos al momento de aplicar un proceso de transformación cuando definamos esta matriz definamos definimos también responsabilidades y definimos también tiempos asignamos los propietarios y plazos de estos planes de acción y obviamente las responsabilidades para implementarlos tenemos que poner un sentido de urgencia a algunas de estas algunos de estos componentes para que justamente no sean temas que se queden en la en la palestra por mucho tiempo si tienes que capacitarte lo tienes que hacer ya si no lo dejamos pasar puede pasar mucho tiempo y esa capacitación no va a ir de la mano con un proceso de transformación estos modelos de madurez hay de estos hay bastantes hay muchos de estos modelos que uno puede utilizar en este caso Oscar Pablo perdón le está dando a Oscar uno de estos que es MMI del cual podemos conversar en cualquier otra en otra sesión con más detalle ahí va una vez que ya pasó la partecita dura empieza la escalada y en esa escalada todavía sigue utilizando a Pablo si es el momento de adoptar el pilar de innovación y el objetivo y esto es muy importante entenderlo es innovar estratégicamente y con un enfoque ágil no aplicar enfoques de innovación sin alinearse a la estrategia no le sirve de nada a una empresa que está pasando por un proceso de transformación enfocarse en design thinking o en open innovation o en co-innovación cualquiera de los enfoques de innovación que quieran adoptar si esa innovación no está alineada a la estrategia de la empresa y es por eso que los cuatro primeros primeros pasos anteriores definen esa estrategia cuando hemos definido la estrategia en cuanto a los modelos de negocios digitales que vamos a utilizar la forma que vamos a responder a las necesidades del mercado la madurez que necesitamos para llegar a ese futuro si nosotros nos apoyamos en la innovación para empezar a entender cómo atacamos todos esos objetivos cómo logramos todos esos objetivos uno de los más de los enfoques más comunes para esto es el design thinking ¿sí? básicamente porque design thinking es un enfoque de innovación que nos permite a todos nosotros centrar nuestras ideas o nuestra innovación en el cliente que al final de un proceso de transformación es el que debe percibir el valor de esa transformación no sirve de nada que nosotros hagamos un proceso de transformación y el cliente no sienta un valor si hacemos un proceso de transformación y el cliente no siente ese valor hemos hecho un cambio no hemos hecho una transformación y es por eso que la innovación cansa muy bien dentro de este concepto dentro de este modelo perdón Thrive porque innovación nos va a dar las herramientas necesarias para enfocarnos estratégicamente en el cliente y generar una cantidad de ideas múltiples con múltiples posibilidades justamente para transformar nuestra empresa es ahí que cada una de las áreas donde habíamos enfocado capacidades de transformación dentro de nuestra cadena de valor se van a convertir en áreas de creación de valor y estas áreas deben empezar a crear nuevo valor hacia el cliente final a través de innovación y los procesos de design thinking o cualquier otro enfoque que ustedes quieran adoptar específicamente para generar beneficios en lo digital es ahí donde Oscar va a requerir de Pablo justamente para que Pablo lo ayude a entender este tema de la innovación un punto muy importante en la innovación es generar una cultura de innovación en la empresa Thrive también tiene todo una arista para entender bien esa parte de la cultura de innovación pero que tiene que ser una cultura de innovación continua exactamente igual que la cultura de transformación tenemos que generar una cultura de innovación continua y aplicar la innovación o los enfoques de innovación continuamente para resolver problemas dentro de nuestra empresa bueno Oscar ya está en la mitad del camino ahora una vez que ya todo está planificado ya todo está armado y todos los estudios se han hecho ya se tiene el equipo ya se tienen las estrategias ya se tienen los objetivos bien definidos se está aplicando un enfoque de innovación para empezar a generar nuevas ideas y nuevas posibilidades es ahí donde en el paso 6 se empieza a utilizar los conceptos del pilar de valor el concepto principal del pilar de valor es priorizar y preparar los casos de uso digitales en el pilar de valor lo más importante es entender cómo vamos a generar valor para nuestro cliente final y a partir de eso cómo lo vamos a gestionar no sirve de nada generar valor sin gestionarlo continuamente la mejor manera de gestionar valor es a través de los casos de uso y los casos de uso en este caso son casos de uso que mínimamente deben de tener información viable qué quiere decir esto del caso de uso les voy a mostrar un ejemplo los casos de uso digitales nos van a permitir a nosotros plasmar una solución que nosotros creemos la mejor para nuestra empresa en este caso para Skybikes una situación actual una propuesta de valor y un beneficio comercial qué es lo que ha hecho Oscar en este caso después de haber hecho procesos de innovación y haber visto que necesita algunos otros y hacer todo su análisis de cadena de valor y haber visto que necesita mejorar algunas áreas ha descrito una solución para el área de servicio al cliente por ejemplo y la parte técnica y soporte la gestión de incidentes y soporte online le va a permitir a cualquier cliente en este caso a Skybikes capturar información inicial relacionada con incidentes cuasi accidentes y cualquier observación de soporte desde cualquier lugar y en cualquier momento se va a alertar a las partes interesadas cuando ocurra un incidente y obviamente la observación se sincroniza con los sistemas de soporte existentes él está describiendo una solución ¿cuál es la situación actual? todos sus procesos de soporte es decir toda la necesidad que tienen los clientes en cuanto a soporte técnico de sus bicicletas están en papel necesariamente tienen que llevar sus bicicletas a su taller hablar con el especialista y todo eso se anota en un papelito para darle seguimiento la propuesta de valor es utilizar tecnología digital en este caso tecnología móvil cloud apps para mejorar la captura precisión y puntualidad de los reportes de soporte y mejorar la cultura de soporte dentro de la empresa ¿cuál va a ser el beneficio? ellos van a poder a través de una aplicación por ejemplo prevenir incidentes de sus clientes ¿sí? monitorear más fácilmente lo que los clientes están haciendo a través de una gestión proactiva y de soporte con sus clientes ¿sí? este modelo esto es lo mínimo que uno debería tener en cuanto a un caso de uso digital cada uno vuelvo a la diapositiva cada uno cada una de las áreas de mejora que nosotros hemos escogido para que sean áreas de valor como habíamos visto en el paso anterior debe tener asociado un caso de uso digital mínimo viable con todo lo que hemos visto como mínimo en ese documento ¿sí? y al final debemos definir si ese caso de uso digital es estratégico o es operativo si es estratégico se va a alinear a una innovación y vamos a utilizar estos casos de uso en procesos de innovación si es operativo entonces vamos a ir directamente a resolver problemas ¿sí? para mantenernos competitivos o mejorar nuestra competencia nuestras capacidades de competitivas dentro del mercado en el que trabajamos en este momento vamos a tener me imagino o en este caso Oscar varios casos de uso digital porque no solamente va a enfocarse en el área de servicio también se enfocará en el área de ventas se enfocará en finanzas se enfocará en cadena de suministro se enfocará en mantenimiento etcétera va a tener que priorizar a través de una ponderación en una escala no sé de 1 al 10 de 1 al 100 cada uno de estos casos de uso justamente para ir recopilando un portafolio de casos de uso digital en el que uno puede ir trabajando y puede ir haciendo todo este ciclo de transformación al final lo que se pretende es tener un mapa como este un mapa de transformación ¿sí? en el que él pueda obtener categorizar cada uno de las cada una de las áreas en las que él quiere trabajar ¿sí? y hacer un plan en los próximos años en este caso en el año 2019 él generó un soporte en papel ¿sí? él tenía soportes en papel los talleres eran abiertos a la gente en 2020 él va a mejorar su operación o transformar su operación para que el soporte lo dé por WhatsApp o vía Zoom o Teams o Google Meet pero para 2021 él está dispuesto a sacar su propia app que se llame Sky App ¿sí? y a partir de eso brindarle soporte a sus clientes desde su propia app que tenga una serie de funcionalidades que quizá no tenga ningún otro en el mercado teniendo este mapa él va a ser más claro en lo que tiene que mejorar y qué es lo que tiene que hacer rápidamente categorizando y priorizando cada uno de estos conceptos ahora ya está llegando a la recta final en el paso 7 comienza la parte dura tienen que juntar a su equipo ¿sí? a su equipo de líderes y enfocarse en el pilar de valor el pilar de valor está específicamente enfocado en preparar y priorizar ya no casos de uso digital sino casos de negocios como bien saben ustedes los casos de negocio son metódicos generalmente las empresas tienen plantillas de casos de uso perdón de casos de negocio hay miles de esas plantillas también en internet pero la gran mayoría está enfocada a declarar cuál es la oportunidad cuál es la estrategia ¿sí? para para ese caso específico y un resumen en todo en todo sentido del proyecto o el programa como tal los tiempos el equipo que se va a utilizar los recursos que se van a necesitar el impacto que tiene esa inversión en el negocio qué riesgos tienen que haber el TIR el BAN el ROI etcétera 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 todo lo que ustedes seguramente ya conocen hay que ser metódicos en este caso porque no sirve de nada salir a hacer un proceso de transformación sin tener estos números bien claros si nosotros lanzamos una idea de transformación y no tenemos los números claros de cuánto invertir cuánto cuesta y cuál es el valor o el beneficio para nuestra empresa es muy probable que ese proceso de transformación falle el objetivo de este paso en específico es obtener la aprobación ya sea de un directorio de un equipo del equipo que está involucrado en la transformación de este caso de negocio todos los que estén aprobados comienzan y se van al inicio del portafolio de proyectos y se empiezan a ejecutar los que no estén aprobados se ponen atrás pero eso no quiere decir que no nos vamos a tomar en cuenta más adelante puede ser que muchos de ellos no tengan la data necesaria para poder medirse correctamente y con el tiempo los vamos a ir sumando aquí necesariamente Oscar tiene que trabajar con todo su equipo esto no es un tema de él sentado como sigo en su en su escritorio haciendo números él tiene que trabajar con cada una de las personas de las áreas de valor para justamente definir cómo vamos a atacar estos 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 conceptos de transformación y si realmente van a formar o van a tener beneficio en cada una de esas áreas para las personas y para el cliente final en el paso 8 y ya terminando casi llegando a la finalización del plan en el paso 8 Oscar vuelve a llamar a Pablo porque aquí es donde Pablo tiene que intervenir seguramente con la parte más complicada de esto que es la gestión y la ejecución de todos los proyectos y programas que Oscar ha definido está bien armar los casos de negocio está bien empezar a armar los equipos y empezar a ejecutarlos pero necesita de alguien que lo pueda ayudar sobre todo en transformar o gestionar esta transformación los proyectos y los programas se van a gestionar a través de metodologías que seguramente muchos de ustedes conocen metodologías como la PMI etcétera etcétera que los van a ayudar a gestionar los proyectos de una manera clara concisa en cuanto a recursos tiempos actividades personas etcétera etcétera sí pero necesitan también un gerente de transformación que es el que va a administrar la cartera de transformación día a día no a un nivel de proyecto muy detallado como actividades tiempos y presupuesto sino más bien a un nivel de un poco más elevado enfocado sobre todo en la madurez de la empresa para adoptar esa transformación si Oscar ha empezado con el desarrollo de su aplicación tiene que haber un gerente de transformación que esté velando porque todo el equipo esté listo para el momento o la salida en vivo de esa aplicación y toda la gente sepa cómo utilizarlo cómo los va a beneficiar y obviamente cómo trabajar con esa aplicación para vender refuerzos y generar valor al cliente aquí entran conceptos como la gestión del cambio entran conceptos como la gestión de beneficios etcétera etcétera que son componentes de gestión empresarial muy importantes que uno debe darle una leída a los libros de la universidad justamente para poder avanzarse sobre ellos los gerentes de transformación generalmente son personas que tienen mucho conocimiento o mucho recorrido en este tema de transformación de todas maneras no necesariamente tiene que ser alguien de afuera podemos conseguir o capacitar a alguien dentro de la empresa para que sea esa persona la que esté gerentando la transformación no se olviden que en algún momento en uno de los pasos anteriores hicimos un cuadro en cuanto a los factores de madurez que nosotros deberíamos tomar en cuenta para la transformación en esos factores de madurez podríamos identificar a un gerente de transformación potencial y capacitarlo para que él después sea la persona que lleve adelante todos estos conceptos de transformación durante los procesos de los proyectos que se tienen en la empresa además ese primer comité que lanzó todo este tema de la transformación ahora se convierte en el comité de transformación que al final controla y gestiona cada uno de los conceptos de beneficio y gestión financiera de cada uno de los proyectos como están participando los stakeholders la gestión de riesgo la gobernanza organizacional que ya son temas y gestión de recursos que son temas más propios de una gestión empresarial que una gerencia o una gestión de transformación en el último paso si en el último paso Oscar y Pablo trabajan en el último componente en el último pilar que es el pilar de la empresa cuyo objetivo específico es el de ejecutar y gestionar los procesos de transformación continuamente la mejor manera de hacer esto es con un enfoque ágil como habíamos visto en el inicio y eso no quiere decir tener o empezar a los proyectos empezar a generar proyectos que nos generen a nosotros internamente esas ganancias rápidas estos quick wins proyectos pilotos o prototipos que puedan ser fáciles de implementar y que podamos y que puedan convencer a los menos a los más escépticos dentro de la dentro de la organización a que estos proyectos de transformación realmente están valiendo la pena es aquí donde tenemos que adoptar una metodología de transformación para hacerla continua constante y esa metodología de transformación nos va a permitir a nosotros enfocarnos en algunos conceptos como gestión de procesos empresariales gestión de tecnología gestión del cambio organizacional la formación etcétera etcétera uno de esos factores uno de esos metodos esas metodologías perdón puede ser el BTM cuadrado que es propia de la universidad de Lucerna en Suiza que es una metodología abierta que todo el mundo puede aprender justamente para centrar toda esta metodología de transformación continua el mismo comité de transformación sigue trabajando va a mantener la supervisión constante sobre todo en la parte administrativa de la ejecución de cada uno de los proyectos durante la vida del de de la historia de la vida de cada uno de ellos cada uno de estos proyectos y además será el encargado de constantemente estar nutriendo a la a la compañía de estos conceptos de transformación para que la compañía siga avanzando con ellos es así que terminado este proceso Sky Bikes tiene una nueva área una nueva unidad de negocios que se llama Sky Bikes Digital que a partir de ahora se ha enfocado o está enfocada en sus procesos o en proyectos de transformación ya han sacado su página su página web han sacado sus aplicaciones móviles desde donde pueden vender bicicletas desde donde pueden dar soporte desde donde pueden traquear las bicicletas de sus clientes por si algo sucede etcétera 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 eso es en grandes rasgos si el concepto este de gestión de transformación si es un concepto como habrán visto de muchos factores de muchos este de muchos con de mucho contenido que con mucho gusto y a través de las consultas ahora y después si ustedes tienen alguna otra en el correo se las vamos a responder en cualquier momento y con con toda la amabilidad que se merece claro tenemos preguntas gracias gracias pablo por el momento no pero de todas formas hago recuerdo a todos los participantes que por favor este es el momento este es el momento de preguntas y respuestas y les invito a poder utilizar el chat para mandarnos sus preguntas yo las leería en voz alta a pablo para que las responda no sé si tienen alguna consulta la verdad mil gracias pablo a nombre a nombre de la cámara por haber preparado esta presentación tan didáctica tan dinámica me ha parecido muy amigable también y muy entendible todos los conceptos ustedes son una empresa que no es que están ofreciendo un producto tecnológico como tal sino todo el asesoramiento para que la empresa lo haga esté en las manos de la empresa esa transformación y ustedes el apoyo y acompañamiento a ver creo que Marcela la señora Marcela Calderón levantó la mano estaba correcto bueno a ver si tienen adelante como está como está perdón por algún motivo no puedo hacer la consulta por escrito pero se las paso directamente mencionaba el señor al final casi al final que había alguna aplicación que se podía usar que estaba como online algo de Suiza algo así mencionó pero no no entendí muy bien no sé si nos puede repetir eso sí sí claro una de las gracias Marcela por la pregunta una de las metodologías de transformación que más se utiliza utilizada por muchas empresas reconocidas a nivel mundial es la metodología BTM cuadrado sí BTM al cuadrado Business Transformation Management al cuadrado es una metodología que se enfoca específicamente en detalles de los procesos de transformación empresarial como la gestión de proyectos la gestión de beneficios la gestión del valor la gestión de capacitaciones etcétera etcétera es una metodología bastante interesante esa metodología ha sido desarrollada por el doctor Alex Hull de la Universidad de Lucerna en Suiza y esta metodología ha sido adoptada además por empresas de alto calibre digamos en términos de gestión de procesos empresariales y software como IBM o como SAP sí entonces uno puede buscar esta metodología que es abierta para cual que quiera utilizar BTM cuadrado en internet yo voy a buscar a ver si le puedo pasar esa información también a Caro para que se las comparta a todos los que han pasado han asistido al curso y ahí puedan ustedes ver de qué se trata hay un libro también que se puede comprar en Amazon hay mucha información sobre BTM Square y les va a ayudar mucho justamente a ese último proceso esa última parte de la gestión de la transformación que es medir la ejecución Ok, muchas gracias muy amable por compartir esta información y realmente las empresas necesitamos en estos momentos toda la ayuda posible en el área digital muy amable No, de nada gracias Marcela por la pregunta Bueno, ahora sí tenemos una consulta por el chat y antes que nada dice muchas gracias Pablo por todo lo compartido podemos decir que una condición necesaria para iniciar la transformación es tener mentalidad ágil a nivel empresa Estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí, gracias ¿Quién hizo la pregunta? El señor Ramiro Inchauste Aprovecho perdón acá un pequeño paréntesis voy a colocar voy a colocar en el chat un enlace que les va a derivar a una breve encuesta que estamos haciendo como cámara alemana en la que pueden indicarnos en qué temáticas quisiéramos que realicemos eventos eso nos va a ayudar también para poder programar futuros webinars cierro cierro el paréntesis y adelante Pablo con la respuesta o comentarios no se olviden responder esa encuesta tiene toda la razón Karo a Ramiro lo conozco de mucho tiempo estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración de hecho una de las una de las una de las mentalidades que uno debería adoptar para empezar esta transformación digital es esta mentalidad de startup no ustedes vean que las startups tienen esa mentalidad ágil en la que sacan productos los meten la pata cambian de nuevo el producto meten la pata vuelven a cambiar el producto y hasta que le sale no y de esos conocemos miles y están todas las grandes que ya conocen ustedes está Uber está está Facebook están todas estas empresas que han comenzado como startups y que han ido haciendo esos cambios y han sido ágiles en su trabajo la agilidad no solamente tiene que ver tiene que enfocarse desde la perspectiva del desarrollo del software o del desarrollo de la aplicación la agilidad en este sentido está más enfocada a la organización como tal la mentalidad de startup es una mentalidad que no tiene jerarquías en su organización no tiene papeleos de por medio no tiene todas esas trabas que uno generalmente se encuentra cuando quiere salir con una idea imagínense ustedes en una empresa muy grande cuando cuando quieres salir con una idea y vas donde tu jefe le dices tengo esta idea y tu jefe le dices no no te preocupes la vamos a ver la vamos a ver en el próximo comité que es el de aquí a dos meses y prepara tu documento y no te olvides que hagas este y el otro y el otro y al final esa idea se disipó nunca se hizo realidad la mentalidad de startup es más ágil en ese sentido entonces es mucho más sencillo equivocarse aprender de lo equivocado del error y obviamente seguir para adelante así que estoy totalmente de acuerdo con lo mismo muchas gracias Pablo por el momento no tenemos más consultas en el chat y bueno un poquito tal vez yo quiero hacer una consulta en tu experiencia ¿tú consideras que las empresas deberían tener una persona encargada de lo que sería transformación digital o un equipo más grande de trabajo ¿cuándo es que varía y realmente solo una persona se puede hacer cargo de todo esto o es que necesita más espalda más equipo? es que la transformación la transformación digital empresarial me voy a ir por ese lado este Carol porque es es donde creo que donde creo que estamos tropezándonos en nuestro mercado específicamente la transformación digital empresarial puede suceder en cualquier tipo de empresa y en cualquier tamaño ¿sí? mientras más grande y más compleja sea la empresa en términos de proceso es más importante tener un equipo estructurado con líderes de mandos medios involucrados e incluso el CEO ¿no? tiene que haber toda esta organización para justamente involucrar al equipo entero en el proceso de transformación inculcar la cultura de transformación inculcar la cultura de innovación pero no vas a hacer lo mismo en una empresa pequeña en una empresa de 10 personas 15 personas 20 personas no es necesario armar un equipo de transformación digital basta con que una persona en este caso el CEO yo siempre recomiendo que sea el CEO el gerente el que lleva la batuta y que se capacite en estos temas que hemos visto es el que tiene que llevar el mensaje de transformación porque al final él quiere lo mejor para su empresa y su equipo perdón y su cliente que es valor para el cliente entonces es el gerente el que tiene que llevar la batuta el que tiene que capacitarse en estos temas y el que tiene que empezar a llevar a toda su gente o a rear a toda su gente hacia la transformación la transformación digital sucede en las empresas más chiquitas y en las empresas más grandes y obviamente los equipos también van a variar lo que realmente en lo que realmente hay que enfocarse es en la ejecución y ahí es donde como te digo nuestra experiencia donde siempre fallamos los planes están hechos los equipos están armados los ánimos están caldeados y todo el mundo está listo para comenzar su proyecto y en el proceso de ejecución es donde empiezan los tropezones se bajan los ánimos y la ejecución es la más complicada y ahí los proyectos terminan derramándose entonces es por eso que estas metodologías hay para cerrar la idea claro es por eso que estas metodologías como Thrive te dan ese marco para que eso no pase ya seas una empresa chica o una empresa grande tengas un equipo pequeño o un equipo de varias personas Thrive yo creo que es la mejor metodología para eso super mil gracias Pablo en el chat la verdad no tenemos más consultas la gente sin embargo sigue conectada y es que no sé si hablo por todos pero creo que ha quedado bastante clara la presentación y todo lo que han intentado transmitir en este webinar yo les comento que el día de hoy voy a estarles mandando la presentación y nuevamente los contactos tanto de Pablo como de Mauricio quienes son las personas que han hecho posible prácticamente este evento y mil gracias nuevamente Pablo por tomar contacto con nosotros preparar este evento y espero poder seguir en contacto contigo a todos ustedes gracias por quedarse hasta este momento que tengan un buen resto de jornada una buena noche y les invitamos a estar constantemente viendo qué actividades tenemos como cámara cuídense mucho un fuerte abrazo a todos gracias gracias